Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevo día, nueva clase de educación física, en la cual, antes de comenzar, les quiero dar un tiempo para felicitarlos y contarles lo feliz que está mi corazón a través de la gran respuesta que tuvimos la semana pasada a la primera actividad de la clase de este año. Espero podamos seguir trabajando con ese mismo entusiasmo y energía. El objetivo de la clase del día de hoy está orientado al desarrollo de nuestras capacidades físicas a través de la ejecución de diversos ejercicios, los cuales buscarán desarrollar nuestras capacidades de la fuerza muscular, la resistencia cardiovascular, la flexibilidad, la movilidad articular y la velocidad. Muy importante es saber que, producto de esta pandemia, muchos de nosotros hemos visto disminuidas nuestras capacidades físicas. Pero no se preocupen, trabajaremos de manera lenta, pero forzándonos mucho para lograr revertir los índices de poca actividad que tenemos en nuestro hogar. Si recordamos la clase anterior, además del reto que les planté, vimos o trabajamos los protocolos o las normas a seguir para poder ejecutar actividad física de forma segura, evitando la posibilidad de que ocurra algún accidente o disminuyendo el riesgo. Es por esto que volveremos a poner en práctica dichos aprendizajes de la clase pasada cuando ejecutemos la rutina ejercicio que tenemos preparada para el día de hoy. Recuerda enviar la evidencia de la ejecución de la clase, ya sea a través de un video o una secuencia fotográfica a mi correo institucional o el whatsapp. Comenzaremos la parte práctica de la clase realizando un movimiento, el cual nos ayudará a desarrollar la movilidad y la flexibilidad de nuestro cuerpo. Podríamos llamarlo una variante de salud al sol, el cual combina diversos movimientos de nuestro cuerpo, el cual además implica diversas articulaciones. Nos ayudará a entrar en calor y además a activar nuestro cuerpo. Este tipo de ejercicio es muy beneficioso para nuestro cuerpo y nos sirve tanto a niños de muy corta edad como también a las personas adultas. Realiza esta secuencia de movimientos tres a cuatro veces. Movimientos deben ser controlados y lentos. Si los puedes acompañar con un control respiratorio o controlando tu respiración, inhalando y exhalando, lo harás de maravilla. Siente como cada parte, como cada músculo de tu cuerpo se extiende y además activas cada parte de tu cuerpo. Finalizada esta secuencia de movimientos, comenzaremos con ejercicios orientados a la resistencia y a la fuerza. Primer ejercicio, salto a pie separado, a pie junto. Realiza 20 saltos consecutivos. Repite esta acción tres veces. El siguiente ejercicio lleva con nombre burpeza. Y debes realizar 10 repeticiones seguidas. Estas repeticiones debes dividirlas en tres series. Entre cada serie, realiza un descanso entre un minuto a 30 segundos. Si te cuesta mucho realizar el salto en un tren inferior, podemos hacer la siguiente variante, en donde llevas primero una pierna completa y luego la otra. Esta es una variante que descenderá un poco el nivel de dificultad. Yo sé que tú puedes lograrlo. Vamos con ánimo. El siguiente ejercicio lleva por nombre plancha alta. Debes ubicar a tu cuerpo al igual que una plancha. Manténlo fuerte, sólido, contrae tu abdomen y todo tu cuerpo. Mantén esta posición durante 15 segundos y repite este ejercicio tres veces. Finalmente, un ejercicio para aislar nuestro tren inferior. De rodillas, debes colocarte de pie realizando una flexión de primero una pierna y luego la otra. Como puedes observar en el video, debes dejar abajo tu cadera, no extender completamente tu cuerpo. Repite este ejercicio diez veces. Esta ha sido la clase del día de hoy. Un abrazo. Cuídense mucho. Un abrazo.